Después de la última crisis de tu hijo Sebastián, tuvimos que inducirlo a coma. Las próximas 72 horas serán críticas. Con la intención de dar a conocer al mundo la ruta del peregrino que va de Guadalajara a Detalpa de Allende, Jalisco, se realizó el filme Agua de Arrayán, el cual ya busca poder distribuirse en salas de cine para después exhibirse en algunas de las plataformas virtuales más populares. En entrevista para Cuadratín, Juan Pablo Palomera, productor ejecutivo de este filme, manifestó que se trataba de una historia del estado de Jalisco con una tradición de más de 300 años de antigüedad. Es la ruta del peregrino que se realiza desde Guadalajara hasta Talpa de Allende en una caminata de tres días, aseguró, y la realizan aproximadamente unos 6 millones de peregrinos al año. El filme es un proyecto totalmente independiente, externó el productor y explicó que el guión fue escrito por Alejandro Robles, quien también es el director de este filme. Todo el proyecto ha llevado alrededor de unos 4 años y solamente en el rodaje se han invertido unos 5 meses. Es un largometraje para ponerlo en salas de cine, en cartelera primeramente, y después trasladarnos a plataforma. Sobre este filme, el productor contó que era una historia de fe y tradición, la cual pretendía mostrar al mundo la existencia de esta ruta, que era equiparable al camino de Santiago en Compostela, España. Pues es una ruta mágica que vas a encontrar ahí, naturaleza, vas a encontrar obras arquitectónicas que se concursaron por arquitectos de talla internacional y a lo largo de la ruta, en medio de la nada, encuentras estas obras de arte, ermitas, encuentras pirámides, encuentras muchas cosas que te hacen reflexionar al caminar en esta ruta. En esta película han trabajado entre otros actores Itati Cantoral, Amaranta Ruiz, Eduardo Santamaría, José Carlos Ruiz y Michel Rodríguez. Reconoció que aún están en el proceso de ver en cuántos estados podrá exhibirse la película y en cuántas salas. En ese sentido, manifestó que esperan que a finales de febrero ya esté el proceso finiquitado y puedan tener resuelto este asunto. Cabe señalar que a la par de la película se grabó un detrás de cámaras, donde los actores transmitieron su vivencia, al igual que la gente les ha ayudado a realizar este filme. La intención es sacar este documental un poco antes de la película y ver en dónde podría exhibirse. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.